bien vamos a hablar de este vídeo que merecer no es igual a estar o existir no es igual a merecer como lo quieras ver vamos a empezar a desenvolver este tema porque es muy interesante y quiero hablarlo contigo porque creo que esto es algo que necesitan escuchar tanto jóvenes como adultos porque vivemos en esta época del ofendido en esta época de merezco todo o la época de la atención el extra narcisismo que trae como consecuencia pensar que las cosas que están a nuestro alrededor son todas para facilitar nuestra existencia en teoría sí lo es y los avances tecnológicos y todo lo demás perfecto pero te has preguntado y has cuestionado te que tenía que hacer por ejemplo alejandro magno para y estoy poniendo ese ejemplo de uno de los grandes de nuestra historia que tenía que hacer por ejemplo para comunicarse con otro rey otro emperador otra otra persona en otro mando o con otra persona en cualquier otro lugar tiene que mandar una carta y ese alguien mandaba la carta y luego ese alguien mandaba otra carta a alguien más que estaba así y se hacía una cadenita para llegar al mensaje que llegaba semanas después o quizás meses entonces tú lo tienes al alcance de un clic no tienes que hacer absolutamente nada solamente tienes que mandar un mensaje escribirlo y boom no por eso significa que ya tengas todos los triunfos que tuvieron que haber sucedido para que esos mensajes pudieran demandarse pudieran mandarse no te con es decir en otras palabras no te costó a ti hacer la aplicación para que tú pudieras tener esa facilidad hoy nada más tienes un teléfono smartphone que tiene múltiples funciones de las cuales tomas por garantizadas como por ejemplo una cámara no tienes una cámara no compras una cámara sin embargo tienes una cámara en el teléfono no tienes que ir a revelar las fotos no tienes que estar en tu estudio con la tinta revelando y esperando a que suceda el proceso no por ejemplo el correo electrónico como te digo nos de sacar enviar esa carta enviar ese mensaje enviar ese telegrama ya no tienes que esperar es en tiempo real y la mayoría pensamos que porque eso sucede ya lo merecemos o merecemos todo en la vida y esto nos ha echado a perder como ya has escuchado y lo he repetido en otros espacios los tiempos fáciles crean hombres débiles y estamos en este tiempo estamos justo en este tiempo no tienes que cazar tu comida hay niños que ni siquiera saben que una hamburguesa viene de un animal que se llama res piensan que una hamburguesa es algo que pues como un teléfono celular vas y lo compras y listo no hay niños que no tienen ni idea de este proceso pregunta habla con ellos y te y ve las facilidades por ejemplo de de tomar un avión y cruzar un continente antes tenía que ser una expedición gigante y tenían que pasar muchas cosas para que pudieras cruzar va literal sol tormentas inclemencias del clima muchas cosas que podían suceder en tu trayecto de un lugar al otro y ahora ya no lo tienes que vivir tendrías que tenías que aprender habilidades de supervivencia tenías que aprender a pescar tu comida a prepararla a cortar el pez además hay muchas muchísimas cosas incontables y ya lo he dicho eres más rico y eres más millonario o más afortunado que cualquier rey que cualquier persona rica que haya vivido antes de estos últimos 200 100 años incluso 100 años entonces esta exponenciación de la tecnología esta exponenciación de la facilidad de la realidad ha traído como consecuencias cosas muy buenas pero también no porque pensamos las personas piensan que porque están aquí y existen merecen no como es el por ejemplo el premio por participar de eso vamos a hablar en otro vídeo por cierto eso no porque vas a tener un premio por participar porque vas a tener el mismo mérito que alguien que se ha preparado durante años y tú nada más para inscribirte a una carrera ya y guau eres un ganador y tienes tu medalla y la muerdes y todo no muy muy este muy cool te sientes cuando realmente no tienes los méritos que alguien que sí lo hizo te estoy diciendo no festejes no celebre no te estoy diciendo eso pero la mayoría de las personas es demasiado blanda consigo mismo y por eso no forja cero y porque es tan importante dirás bueno es que relájate y no seas tan duro etcétera te voy a decir algo que no te va a gustar las personas más felices son las que están forjando a cero así de sencillo no tienes que estar hola amigos que chistín soy ni tienes que estar todo el mundo todo el tiempo pensando que las personas piensan que estar felices estar cagándote de risa y eufórico y las personas más felices que yo he conocido son estoicas viven en inmersos en la ataraxia esta paz que solamente viene con saber que estás dando 100% de ti todos los días de tu existencia la verdadera felicidad es eso te pongo un ejemplo que a me marcó mucho y me sentí muy sentí un gran pesar y un gran dolor cuando recibí esta noticia bueno cuando la ley la ley me enteré yo crecí con algunas películas robin williams quizás sabes quién es ese actor o quién fue ese actor y a muchas personas nos arrebató sonrisas y carcajadas cuando veíamos sus películas sus brillantes actuaciones y nos gustaba verlo y nos hacía reír y por un momento en nuestra realidad descansábamos y poníamos poníamos en ca en pausa la verdadera realidad que bueno esa es otra historia el por qué por qué hacemos lo que hacemos pero me dio sentí feo cuando supe que había muerto porque me hizo cuestionarme muchas cosas que ya más bien confirme muchas cosas que ya había estado digamos articulando pero eso solamente fue un digamos el último clavo del ataúd y una de estas cosas una de estas de estos temas es que las personas que pueden estar felices por ejemplo he conocido muchas personas que todo el tiempo son felices y les llamamos incluso el alma de la fiesta pero el alma de la fiesta siempre tiene que estar drogado o borracho o con las personas porque entonces si no no conocemos cómo son esas personas aisladas no conocemos cómo son esas personas encerradas en su casa un domingo en la tarde en la noche cuando están solas allí es cuando estás realmente contigo mismo en desnudo en carne propia estás con tu mejor compañía o la peor compañía y el caso de robin williams me llevó a ver cómo hay personas que pueden tenerlo absolutamente todo y aún así decidir irse de esta vida de esta existencia porque no encontraban el sentido o se sentían miserables o no tenían lo que lo que querían o simplemente no tenían esa paz esa felicidad cuántas personas no conocemos así quizás está al lado tú piensas que alguien puede estar muy feliz porque es chistín y un payasito y un entretenedor pero realmente esa persona es feliz bueno eso es lo que habría que ver tampoco estoy diciendo que alguien que lo sea es infeliz no estoy diciendo eso estoy diciendo que veas más más allá de lo que los ojos pueden ver empieces a observar entonces no mereces las cosas porque estás aquí porque existes cuántas cosas no pensamos que hay bueno es que yo merezco esto y yo merezco porque hay muchas mujeres y muchos hombres que piensan que las demás personas tienen que facilitar su realidad solamente por existir y eso no es verdad eso no es cierto cuántos jóvenes no no ves que le exigen cosas a las personas que no les pueden demandar simple y sencillamente piensan que al salir de la carrera no necesitan trabajar no necesitan forjar acero y como ya te he dicho en otros vídeos comer mierda o picar piedra como decimos menos vulgarmente para llegar a donde muchos CEOs han estado quieren recortarse toda la curva de aprendizaje y piensan que poniéndose unos tenis y una hoodie ya van a ser mark zuckerberg y poner entreprenur en su en su biografía eso es esta fantasía del del merecimiento narcisista en la en el cual vivimos piensan que por eso ya lo merecen ahora estoy diciendo que no hay situaciones que se tienen que mejorar en cuanto a empleo y para las oportunidades para los jóvenes obviamente y de hecho seguramente tú eres uno de ellos no estoy diciendo que esas 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 situaciones no tengan que no tengamos que resolverlas por supuesto es más si la realidad está siendo más fácil a partir de la tecnología y la creación de trabajos y esto se está acelerando bueno fabuloso entonces tenemos que tomar provecho de ello esto estoy totalmente de acuerdo contigo pero no confundas el mensaje el mensaje es no damos gracias no honramos lo que tenemos y no no vemos lo que puede lo que podemos hacer con ese potencial te imaginas lo que hubiera hecho alejandro magno por ejemplo con la tecnología de hoy eso es lo que quiero que veas el contraste dónde están los alejandros magnos de hoy dónde están dónde está napoleón de hoy dónde dónde están esos hombres que han forjado hacer a lo largo de la historia dónde están esos hombres modernos renacentistas quizás no quieras un ejemplo de un general o un ejemplo bélico o de imperios dónde está el leonardo da vinci contemporáneo dónde está miguel ángel dónde están esos hombres que forjaron acero una y otra vez día tras día sol a luna todos los días día y noche día y noche era solamente enfocarse para desarrollar la mejor versión el mejor potencial que ellos pueden tener entonces no pienses no te confundas que ya por eso porque estamos aquí entonces como existe esta tecnología ya merezco todo no tuviste que hacer nada para tener muchas cosas y muchos beneficios este es un mensaje a la acción masiva porque no pienses que las cosas van a llegar solas despierta vengo del futuro a decir que si no forjas acero hoy vas a pasarla muy mal el resto de tu vida y de tu historia el hecho de que hoy sea cool y se normalice que destruyas tu vida no quiere decir que eso sea lo mejor que puedas hacer con ella tampoco quiere decir que el hecho de que veas a otras personas que están cada vez hundiendo más su futuro y su destino no por eso ya quiere decir que tú tengas que hacerlo no porque esté de moda hacerlo significa que es lo mejor para ti lo mejor para ti siempre va a ser lo que en leve tu vibración en leve tu conciencia y te haga mejor persona en gs si te das cuenta poco a poco estamos así estamos contra la corriente literal somos una flecha una punta de flecha que va en contra y partiendo todo lo que está en contra esta mediocridad vamos en contra de todo esto y a muchos no les gusta quizás estás viendo esto y te incendia te incendia saber que tienes que ganarte las cosas o que simplemente no lo estás ganando porque no eres lo suficientemente bueno y como decía uno de los dichos que más me gusta y que más me ha llenado de valor don't wish it was easier wish you were better y eso que quiere decir no desees que las cosas sean más sencillas o más fáciles desea que las cosas que tú seas mejor la próxima vez entonces si esto te está incendiando es porque sabes que estás jugando a no perder y en la vida tienes que jugar a ganar o no vas a tener nada te van a comer así de sencillo la vida es una selva te des cuenta o no por más que te quieras blindar de esta realidad porque vemos movimientos que blindan a las personas o intentan blindar las de la cruda realidad pero de la verdad no te puedes escapar no por mucho tiempo puedes correr pero no esconderte y este es el caso para la mejora y desarrollo personal si te das cuenta somos este esta contracorriente está contra este movimiento en contra de las personas que deciden estar estáticas mediocres en el orden establecido que es pinche normalizado y apático y pues bueno aquí estoy viviendo y sobreviviendo y llevando la leve nada más porque pues existo y así que me tienes que dar y mantener porque pues bueno yo no soy un imba no no tengo injerencia sobre mi vida y soy una persona débil si piensas como este tipo de personas lo único que te esperes miseria y que me la mereces este movimiento en contra de la mediocridad es para decirte que si puedes forjar a cero si puedes tener una vida como la que quieres si puedes levantarte si puedes decidir opta y optar por no destruir tu vida cuando otros la están haciendo en ese poco a poco estamos haciendo una moda el que seas mejor y lo vamos a lograr gracias por ser de este movimiento gracias por formar parte de ello una forma de contribuir a esto una forma de formar parte de esta familia es que compartas este mensaje que des clic aquí abajo que le des like que te suscribas y que por favor lo mandes a whatsapp instagram facebook etcétera todas las redes sociales hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje recuerda que tu progreso es mi propósito de vida tu mejor versión es mi misión pasión y todo me voy porque bastante calor aquí pero no quería dejarte de dar este preciado mensaje no mereces por estar aquí gánate lo que quieres